Y esta es la historia para mi gran amigo Manuel Maldonado, que radica en Nueva York. ¡Ay, ay, ay! ¡No llores mi amigo! Yo nacata en Nueva York, yo nacata en Nueva York. Yo nacata en Nueva York, yo nacata en Nueva York, yo nacata en Nueva York. Yo nacata en Nueva York, yo nacata en Nueva York, yo nacata en Nueva York. Yo nacata en Nueva York, yo nacata en Nueva York. Yo nacata en Nueva York, yo nacata en Nueva York. Yo nacata en Nueva York, yo nacata en Nueva York. Yo nacata en Nueva York, yo nacata en Nueva York. Yo nacata en Nueva York, yo nacata en Nueva York. este saludo va para toda la familia para el tornado de ojo pescado guerrero bailele 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!